Estamos encantados, muy positivo para el fútbol. Ojalá y sigamos así. Los ponentes de altísimo nivel, de todo tipo a nivel europeo y mundial, con lo cual se ha convertido en un evento internacional claramente. Nos sirve como catalizador de nuestra estrategia de internacionalización, es un elemento que nos va a servir para aumentar nuestra visibilidad de manera clara y rotunda. Lo ha sido el año pasado, lo ha sido con muchísimo más interés este año y, de momento, si lo seguís haciendo como lo estáis haciendo, lo seguirá siendo en los próximos años.